Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Os traigo la review con curiosidades y datos y mi análisis, vamos, la nota que le doy a este episodio, 1060 de One Piece, del anime, obviamente. Ya sabéis que no hago spoilers del manga, solo vamos a analizar el anime, así que comencemos. Y el primer punto de este vídeo sería Zoro vs King, continuó la pelea entre estos mientras Zoro cogía a Emma, bueno, intentaba agarrarla mientras que King le seguía atacando, Zoro se defendía como podía, acababa cayendo por una estructura y volviendo a tener como 17 flashbacks en un minuto. En este flashback veríamos primero, porque es un episodio plagado de flashbacks, ya lo digo, a Zoro recordando en ese momento a cuando estaba hablando con Momo y Momo utilizaba la palabra o el término Sunachi cada vez que empuñaba su arma y lo utilizaba como para entrenar, ¿no? Y eso. Y a Zoro de repente, ahora mismo, se le ha ocurrido pensar que claro, que esa palabra, que Sunachi, aunque ya lo comentó con Momo en ese flashback, le recordaba a otra cosa más, a otra cosa de hace 13 años ni más ni menos, vemos imágenes de Zoro peleando en el dojo y todo eso, peleando con Quina, entrenando desde que era pequeño, su infancia, el pasado del personaje que ya hemos visto hace muchísimos años en el ex-blue y bueno, durante la historia que te van mostrando más cosas, tal, bueno, lo de Quina tiene mucho más tiempo, pero bueno, ya me entendéis. Vemos el brazo de Zoro también mientras está teniendo el flashback, afectado por Emma y madre mía, se ve súper, súper, súper delgado, se ve como si estuviera ahí muy, muy afectado por lo de Emma, porque si os fijáis en un brazo y en otro, fijaros en el hombro izquierdo, bueno, su hombro derecho y estaréis viendo que es una locura lo consumido que está por culpa de Emma y el Haki que debe estar robándole. El caso es que eso es lo que sufre Zoro con Emma, ahora mismo que no puede controlarla mientras estamos viendo estos flashbacks. ¿Qué tal? Y como digo, son de hace 13 años peleando con Quina, el dojo, el pasado de Zoro y hablando con un viejo del que Zoro no recordaba hasta ahora, que también utilizaba el término de Sunachi, que es lo que estaba recordando, hablando con Momo y todo eso, ¿vale? Entonces Zoro se empieza a preocupar y a decir, pero ¿cómo llega una espada de Wano hasta allí, hasta mi pueblo y todo eso? Lo vimos en el anterior episodio y de repente se acuerda de esto, del viejo y todo eso, y dice, no, claro, porque los niños del dojo preguntaban que si el viejo este era un samurái, pero ¿cómo te acuerdas ahora? O sea, ahora mismo en Wano, después de todo el tiempo que ha pasado, todas las peleas que has tenido, no sé, todas las dificultades que has tenido en utilizar tus katanas y todo eso, de repente ahora te acuerdas de que ese viejo de ahí, los del dojo, los niños con los que tú entrenabas toda la vida para intentar vencer a Quina, decían que era un samurái. Y Zoro recuerda también una conversación que tiene con el mismo viejo hace 13 años o más, en el que este le regalaba dos katanas y le decía que cada espada tiene una personalidad. Esto se pone de repente como muy intenso, el viejo pues suelta como, yo qué sé, 200 palabras por lo menos, y le dice que cada katana tiene una personalidad que hay que saber tomarlas, que eso se hace con el tiempo y en definitiva una información que parece que le va a ser muy relevante a Zoro vs King para controlar a Emma, pero que también si lo piensas me parece una información que Zoro no sé por qué no ha recordado antes, porque parece una información en teoría, en teoría, ¿vale? Importante para poder controlar sus katanas y ser un buen espadachín. Entonces, si Zoro lleva tanto tiempo intentando ser el mejor espadachín del mundo, ¿por qué de repente contra King se acuerda de sí, porque esta espada decían que era de Wano, porque tal, entonces el viejo, y el viejo me dijo que cada katana tiene una personalidad, tengo que controlarlas, tal, pues vale, estás en Wano y estás relacionado, pero esa información te habría venido bien durante todas tus peleas en lo que viene a ser la serie, ¿no? Por ejemplo, contra Mr. 1, que fuera de acero y todo eso y no podías cortarle, no sé, te hubiera venido bien saber esto. Aún así me parece que va a ser bastante parecido a lo que pasó con Mr. 1, pero bueno, eso lo veremos más adelante. El caso es que el viejo este, del flashback eterno, le regala dos katanas, le dice lo de la personalidad de las katanas, cómo domarlas y todo eso, una información que le hubiera venido muy bien recordarla antes, y no recibirla, sino recordarla, porque la recibió hace 13 años, y se acuerda ahora a Zoro, durante el time escape has tenido dos añitos para pensar en ello, para pensar sobre tus katanas y hacerte más fuerte, y no sé. Y no sé, quizás esos dos años para entrenar y reflexionar, pues, te habría venido bien recordarlo ahí. El caso es que al final del flashback, Zoro se da cuenta de que el viejo ese es Shimotsuki Kozaburo, es decir, el herrero que hizo tanto a Emma como a la Wadoichi Monji. Punto número 2, súper mega relevante, al menos duró solo un minuto o algo así, no lo estiraron demasiado, y es Momo, que sigue creando nubes para intentar parar a Onigashima, lo vemos en todos los episodios, ya sabéis, es como un poquito de relleno para que veas que Momo, pues, sigue ahí, aunque ya te lo han enseñado, pero ahí sigue. Y en este caso intenta cambiar el rumbo de las nubes de Kaido agarrándolas. Sinceramente no recuerdo cómo era en el manga, no sé qué va a ser más efectivo, sin mover las nubes de Kaido, crear en las suyas, no lo recuerdo, pero bueno, aquí tenéis un minutillo de lo de Momo. Al igual que también tenemos un minuto, porque sí, de el punto número 3, que es X-Drake y Apu contra el CP0, una pelea que está cero currada, pelean a golpes normales, es decir, el CP0 parece la agencia secreta más importante del gobierno mundial, aparte de la marina y todo eso, y es en plan de, sabéis utilizar el Rokusiki, sabéis utilizar técnicas superpoderosas, pero vemos una pelea contra X-Drake y Apu, que en teoría son supernovas, o lo eran, son piratas relevantes, uno está en Swords, sabéis quién es, sabéis su posición, sabéis que pueden ser peligrosos, que el otro te estaba sacando fotos y puede revelar la información de la agencia, de quiénes sois y todo eso, o de qué hacen gente del gobierno mundial en la casa de Kaido, o se está amenazando con fotos y todo eso Apu, y aún así estáis peleando a patadas normales sin Haki, sin Rokusiki y sin nada, diciendo, mira, X-Drake es muy grande, así que es más fácil pegarle porque está en forma de dinosaurio gigante, para que al minuto salga X-Drake en su forma híbrida a pegarse con ellos y de repente se den la vuelta y tengan dos Numbers detrás mirándoles en plan de, pues os vamos a comer las piernas, y X-Drake llega, parece que las tornas han cambiado, y ya está, o sea, eso es, he tardado yo más en explicarlo que lo que es, pero un minuto de episodio para eso que no aporta mucho, la verdad, lo siento. Punto número 4, seguimos con todo lo enma, porque ya todo lo que queda del episodio es de enma y de Zoro, ¿vale? Así que, el punto número 4, ese viejo que de repente recuerda a Zoro, era Shimotsuki Kozaburo, y también se nos dice que era el abuelo de Kuina, un pirata que fundó el pueblo en el que Zoro estaba, con todos ahí en el dojo y todo eso. Además de esto se nos dice que el mismo Shimotsuki Kozaburo, tal como dice el hombre de la máscara gigante, el amigo de Tama, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, lo siento, que Kozaburo era un hombre que escapó de Wano y parece ser que se instaló allí, creó un pueblo así, no sé cómo se llama, la verdad, que es donde está el dojo de Zoro, Kuina y todo eso, siendo este el abuelo de Kuina. Vemos también otro flashback, aparte del de Momo con lo de Sunachi con Zoro y todo eso, el de Zoro con el viejo y tal, el de Zoro peleando con Kuina, también vemos uno de Iyori dándole la enma a Zoro a cambio de Susui, la espada de Ryuma. También vemos de nuevo el Zoro vs Kuina, tal y como estoy diciendo, con 2001 victorias para Kuina, tengo un vídeo muy interesante sobre esto, bueno, no sobre esto, sino las derrotas de Zoro, os lo estaré dejando por aquí arriba, que es un vídeo con todas las derrotas de Zoro, y evidentemente pues tiene más de 2.000, siempre lo digo, la curiosidad, y es por esto, porque vemos como Kuina le ha ganado 2.000 una veces, mínimo, bueno, mínimo no, creo que esta fue la última pelea, así que sí, tenemos un momento muy bonito y muy especial también, eso sí hay que recordarlo, aunque es un momento que ya hemos visto en el pasado, pero que pensando ahora me parece bastante, no voy a decir ridículo, porque tampoco quiero decir que es ridículo, que está mal hecho y tal, pero me parece un poco inconsistente, ¿vale? Al igual que me parece inconsistente que Zoro no se acorde del viejo ese y de sus consejos, con la personalidad de las katanas y todo eso hasta ahora, cuando es una información que podía haber sido relevante mucho antes en sus otras peleas, me parece bastante inconsistente o no lo recordaba así lo del pasado de Zoro y Kuina y la promesa de estos dos, ¿vale? O sea, en mi cabeza siempre ha estado presente el decir, vale, es que Kuina quería ser la mejor spazin del mundo, pero le habían puesto de excusa o de pretexto que no podía serlo porque era mujer, y eso es lo que yo recordaba, pero viéndolo ahora con el remake este que han hecho, con este flashback, pues me parece un poco peor, la verdad, está peor hecho a mi gusto, ¿vale? Se ve mejor, pero no entiendo del todo las razones de esto y de por qué le han dicho esto, mira. Lo primero de todo, para aclararme, Kuina se pone a llorar después de ganar a Zoro 2001 a veces y le dice que está enfadada y que está triste porque nunca podrá ser el mejor spazin del mundo y que Zoro quizás sí podría llegar a serlo, pero que ya no va a poder porque su padre, su padre, dueño del dojo, el tío este que también obviamente tiene linaje en Wano, le dijo que por ser mujer nunca iba a poder ser la mejor spazin del mundo y Kuina dice que ya le están saliendo los pechos y tal, lo está desarrollando y que entonces su padre le ha dicho que no puede ser fuerte o la mejor porque es mujer y ella está muy triste, pero vamos a ver, lo primero de todo, antes de pasar a otra cosa luego y comentar sobre las mujeres en One Piece, lo primero de todo, el padre es un poco hijo de... Quiero decir, ves que tu hija es fuerte entrenando, es la mejor del dojo, es la mejor de la isla, le ha ganado dos mil veces a Zoro, un tío que entrena todo el día y evidentemente es mil veces más poderoso que el resto de niños de la escuela, o sea, fíjate si era fuerte Kuina con esa edad, y tú a tu hija, que se supone que la amas, le estás diciendo que por ser mujer no puede lograr su sueño, o sea, ¿qué tontería es esta? O sea, ¿qué tontería es esta? Y lo segundo, estamos viendo los personajes femeninos del mundo de One Piece porque por ejemplo Big Mom es mujer, es un yonko, es hiper poderosa, vale que parece algo especial, que parece como un monstruo que a saber de dónde salió Big Mom, que es medio gigante, medio lo que sea, pero es un personaje femenino fortísimo, con y sin fruta. Boa Hancock también es fortísima, domina el haki y también con o sin fruta, al igual que muchos otros personajes femeninos que pueden ser muy fuertes, o podrían llegar a ser hiper poderosos, o sea, ¿quién te dice que Big Mom? Por casualidad, o si hubiera querido, no podría haber sido la reina de los piratas, o el rey de los piratas, entonces se me hace que Kuina, de mayor, con pechos o sin pechos, o como sea, como se desarrolle su cuerpo, sí podría haber sido la mejor espadachín del mundo, porque en ese momento ya era más fuerte que Zoro, y Zoro entrenando todos los días mil horas. O sea, me parece un poco una tontería, y lo que me parece más tontería es que el mismo padre de Kuina sabotee su sueño, pero bueno, fue su padre quien la desanimó, fue su padre quien la hizo llorar, y todo eso ahí frente a Zoro, y no lo entiendo, porque el momento me parece muy bonito, está muy bien hecho el remake, transmite mucho esa tristeza de Kuina, Zoro siendo tozudo, diciéndole que no, que es la promesa que tienen ellos dos, para volverse los más fuertes, tal, y el momento es muy bonito, pero si te paras a pensarlo, dices, ni entiendo que por ser mujer no pueda ser la mejor espadachín del mundo, en el mundo de One Piece, ni entiendo tampoco que sea el padre el que se carga su mismo sueño, para que ésta muera a las horas, al día siguiente, súper triste y desanimada, porque no podría cumplir su sueño, o sea, no lo entiendo, pero tal y como digo, el momento es bonito y todo eso, y eso no lo quita a nadie, pero creo que cuanto más lo pienso, peor me parece. El caso, pasamos al punto número 5, Zoro, por fin, agarra a Emma, flipa con que Oden pudiese utilizarla durante tanto tiempo, con todo el haki que chupa eso, está diciendo, madre mía, ¿cómo puede Oden coger esto y estar vivo y poder pelear con ella? Bueno, ya no está vivo, ya me entendéis, y antes de estar vivo, sujetando esta espada que te está robando el haki todo el rato. Pero es cuando vemos algo súper súper especial, empieza a sonar la musiquita, que ya sabéis cuál es, la música especial, porque Zoro comienza a utilizar su haki, pero a otro nivel, parece que está utilizando el haki del rey voluntariamente, o no sabe el cómo, pero está expresando ese haki del rey, lo está expulsando, vemos una pequeña aura roja y negra, ya sabéis las típicas que aparecen cuando aparece el haki del rey, incluso con Doflamingo, como veréis en esta imagen, y Luffy chocando, ya sabéis cuál es, vamos, por lo que es más que obvio, y también por la musiquita, que Zoro está utilizando haki del rey, y que con esto parece ser que va a ser posible que le haga daño a King, y que con esto también puede sujetar a Emma, utilizarla, y le está domando entre comillas a esta espada, a esta katana, y va a poder pelear bien. Más detalles, la animación que hay cuando Zoro utiliza el haki del rey, lo despierta por así decirlo, y lo empieza a utilizar voluntariamente, bueno, no sé si del todo voluntariamente, pero ya me entendéis, aparece como su corazón ahí rodeado de aura, él sintiéndolo, volviéndose, no sé, más grande, cambiando de color, un poco extraño, pero bonito, se ve que está peleando con su voluntad, con su corazón, porque el haki no deja de ser otra cosa que eso, que la voluntad de cada persona, para hacer las cosas, para pelear, para, no sé, pelear por tu sueño, entonces bueno, que se exprese también el haki con el corazón, me parece bastante bonito, y me parece acertado, es como un poco metáfora, pero es que además de todos los flashbacks que hemos tenido hasta ahora, aparece otro también muy importante, y es el momento en el que Zoro conoce a Luffy, diciéndole a Luffy que sí, que estaría en su tripulación, pero que le permita cumplir su sueño sí o sí, que va a ser el rey de los piratas, pero que él quiere ser el mejor spadachin del mundo, y Luffy pues le contesta lo mismo, al revés, que sí, que él va a ser el rey de los piratas, y que no desea menos que una persona que vaya a ser el mejor spadachin del mundo, algo así, ¿vale? Y el episodio acaba con una frase de Zoro, vamos, matadora, súper interesante, y dice que va a ganar a King, frente a él, por cierto, King confirmaba que era haki el rey, diciéndole qué pasa, es que quiere ser un rey, por lo tanto, King, obviamente, conoce del haki el rey, lo está viendo, lo está diciendo que vamos, que qué pasa, que si quiere ser un rey con esa voluntad, porque ve que Zoro lo está utilizando, pero tal y como digo, el episodio acaba con Zoro diciéndole a King, en un momento muy, muy épico, que le hizo una promesa a su capitán, y a su mejor amigo, y que tiene que ganar, me parece súper raro, yo si os soy sincero, vi la traducción de Crunchyroll, entonces no creo que sea desaceptada, ni creo que se hayan equivocado, cuando dicen que Zoro dice, le hizo una promesa a mi mejor amigo, y su capitán, o sea, se refiere a Luffy completamente, en el manga, creo que quedó como un poco en el aire, y yo interpreté que podía ser a Quina, la promesa que le hizo a Quina, y que tenía que ganar ahora, pero por lo que he visto en el anime, se está referenciando bastante que es Luffy, que le hizo una promesa a mi capitán, y mi mejor amigo, sinceramente me parece bastante raro, que Zoro lo vea así, o sea, sabemos que Zoro respeta mucho a Luffy, le quiere mucho como su capitán, y principalmente eso, que lo respeta mucho, por lo que vimos en Water 7, y todo eso, pero me parece que nunca había escuchado a Zoro, decirle eso, llamarle mejor amigo a Luffy, por muy importante que sea para él, ya sabéis que yo pienso, que el mejor amigo de Luffy dentro de la tripulación, dentro de que todos se quieren mucho, obviamente son amigos, comparten ese objetivo de cumplir sus sueños juntos, y todo eso, pero para mí el mejor amigo dentro de la tripulación de Luffy, habría sido Usopp, me parece que es con el que está más unido, con el que le veo pasar más tiempo y todo eso, hacer más el bobo, y yo siempre he pensado que el mejor amigo de Luffy, acabaría siendo Usopp, si es que nunca lo ha confirmado, que no lo sé, a mí me lo parece, por eso me choca bastante que de repente Zoro diga esto, de que Luffy es su mejor amigo y todo eso, pero bueno, puede ser que Zoro considere mejor amigo a Luffy, mientras que Luffy tiene mejor amigo Usopp, y quién sabe, tampoco es relevante, el caso es que el episodio acaba muy bien con esta frase, con esa música, con el haki y el rey de Zoro, que nos hace presagiar, que vamos, que va a vencer a King sí o sí, vamos con ese nuevo poder, entre comillas, porque yo lo utilizo antes contra Kaido sin quererlo, y parece que esto se va a poner muy interesante, así que si tenemos que hacer un pequeño resumen del episodio, el primer punto, tal y como he comentado antes, bueno, vamos a desechar primero el punto 2 y 3, que ya sabéis lo que era, lo de Momo, y lo de Xtrek y Apu, ya he dicho que me parece contenido que es de relleno, entre comillas, que no avanza la trama, el avance ha sido que has visto a Momo agarrar las nubes de Kaido, y a dos numbers detrás del CP0, después de una pelea irrisoria, así que ya está, pero todo lo que han sido los flashbacks de Zoro y todo eso, me parece que se han estirado un poco, que lo que querían contar con esos flashbacks, en lugar de guardar tanto misterio de mira y el viejo y tal, y a los 5 minutos te digo que el viejo era Kozaburo y no sé qué, se podría haber contado de forma diferente, no digo que esté mal hecho, pero se podría haber contado de forma diferente, me parece que lo han estirado un poco, para que todo el episodio sea sobre esto, y Zoro acabe el episodio con esa frase, obviamente, que tampoco me parece mal, solo lo comento, no me parece mal, pero bueno, el episodio ha sido entretenido, aunque me parece que podría haberlo sido más, el relleno ha sido corto, la verdad, no ha habido mucho relleno, solo de Momo y Apu y Drake y eso, el ritmo, pues bueno, el ritmo sí me ha parecido un poquillo más lento que el anterior episodio, que ya sabéis que le puse muy buena nota, el final es muy bueno, eso sí, la animación durante todo el episodio, sobre todo como empieza el episodio con el Zoro vs King, y todo eso está muy bien, la animación también, de hacer el remake de las escenas de Zoro y Kuina, la promesa de Zoro, lo que es su sueño de ser el mejor spatchin del mundo y todo eso, pues viene bien tener imágenes nuevas sobre eso, porque al fin y al cabo lo más importante de la serie, pues van a ser la consecución de los sueños de Toro Mugiwaras, y es la razón por la que estamos viendo sus aventuras, así que me alegro que se haya hecho un remake de esto, que veamos de nuevo a Kuina, la promesa, aunque me parece bastante inconsistente, como he comentado durante todo el vídeo, lo del viejo, y lo de que Kuina no pueda ser la mejor spatchin del mundo por ser mujer, me parece ridículo, pero bueno, One Piece lo explica así, parece ser que Kuina pensaba que por tener los pechos grandes, no podría llegar a ser una gran spatchin, porque encima se lo dijo su padre, entonces como mires los pechos de Big Mom o Boa Hancock, pues vas a flipar, y ya te digo yo que esas dos podrían derrotar a quien sea, pero bueno, el episodio en general no es malo, es entretenido, aunque me parece que se ha puesto un poco pesado a veces con tanto flashback, yo sinceramente le pondría un 6 sobre 10, y sobre todo teniendo en cuenta al final que ha sido lo más destacable, con la canción y todo eso, Zoro con el haki y el rey y tal, así que yo por lo menos lo dejo en un 6 sobre 10 nakamas, además dejadme vosotros en comentarios que nota le pondrías a este episodio, si os ha gustado, si no, que cambiaríais de él, si os ha sorprendido que lo de Zoro con el haki y el rey, que es algo muy destacable, que pasa al final y que tal y como digo pues suma, y nada, en definitiva que dejéis abajo en los comentarios vuestra opinión, que nota le pondrías y todo eso, además de que ya que estéis por ahí, podrías dejar un buen like en el vídeo, suscribiros, porque eso me ayuda un montón a seguir haciendo vídeos, espero que os haya encantado este, que os haya entretenido un buen rato, que suelen durar mucho estos análisis de reviews del anime y todo eso, vamos y nada, os espero en el siguiente la semana que viene, dejad un buen like por favor, suscribiros y nos vemos en el siguiente, un saludo nakamas.